Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola. Presentan, Noticias 21. En Dental Company somos especialistas en rehabilitación oral y apoyados en la tecnología, podemos ofrecerte soluciones para reparar tus dientes dañados o reemplazar aquellos que se hayan perdido. Pasando por carillas, coronas libres de metal diseñadas por computador, hasta la solución de reemplazo de dientes con implantes dentales, que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar, para posteriormente colocar las coronas en porcelana que se semejen a la naturalidad de tus dientes. Por eso, y por mucho más, en Dental Company, ahora es más fácil sonreír. Dental Company Dental Company ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarles. Es el momento de comenzar a revisar juntos el material informativo preparado por nuestra estación de noticias correspondiente a esta jornada. Ya en el aire, los titulares de la edición de hoy. Autoridades de San Nicolás analizaron la escasez de aguas y las políticas gubernamentales para superar el problema. El Registro Nacional de Hogares fue presentado por las autoridades de planificación y desarrollo social a través de su titular en la zona. Misiones encontradas respecto al análisis del Código de Agua en el Congreso dieron a conocer hoy día actores de la materia ñuble. Y en esta edición, el comentario de actualidad con nuestro director ejecutivo, Claudio Maureira. Y vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Las autoridades están comenzando a preocupar y a tomar quizá más en serio el problema de la falta de agua potable en muchos sectores. De ahí que la distribución de agua se tenga que hacer en algunas zonas por camión al jiebre. Esta mañana tuve la oportunidad de conversar con Víctor Toro, el alcalde de San Nicolás, quien habló sobre la realidad del secado interior en San Nicolás y cómo el agua potable es escasa. Hoy el gobierno está haciendo esfuerzos para entregar mayores recursos a fin de poder mejorar esta complicada realidad. Yo creo que cuando se preocupan, los preocupamos los servidores públicos de las necesidades reales de la gente, en este caso el secado interior, San Nicolás está inserta en el secado interior, y precisamente los sabios antiguos le pusieron secado interior porque no había agua. Han transcurrido los años y después de una larga lucha por décadas, comunidades como Coipín y muchas otras, cientos de otras comunidades, recién los gobiernos se están preocupando de llegar con algo tan básico como es el agua potable. En Coipín había un proyecto allí que se realizó con muy pocos recursos la vez anterior, ese proyecto faltaba complementarlo para poder que realmente cubriera las necesidades de las más de 50 familias. Hoy día están conectadas pero no tenían agua. Esto va a permitir dos cosas. Complementar un esfuerzo que hizo la Municipalidad de San Nicolás donde construyó un pozo extra que nos está arrojando en este momento un litro por segundo y va a permitir conectar ese pozo, además de ello reforzar la torre y también lo que es todo el sistema de acumulación. Y con ello estaríamos solucionando todo lo que es la dificultad de agua potable de lo que es Coipín bajo. Nos está quedando lo que es la parte alta de Coipín. Nosotros en conversaciones con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, él nos estaba proponiendo la posibilidad de presentar un proyecto piloto, un proyecto rápido. Nosotros le habíamos presentado precisamente este. Además, nosotros recogiendo la inquietud de la comunidad representada por su dirigente, postulamos este proyecto al Fondo Social y me alegra mucho porque con pequeñas cantidades de dinero, aquí estamos hablando alrededor de 22 millones de pesos, 22 millones, 22 millones, 22 millones y tantos mil pesos va a permitir llegar con agua segura a más de 70 familias. Yo creo que esta es la forma en que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos muchos otros proyectos postulados a diferentes fuentes de financiamiento y nos hemos propuesto que en un plazo máximo de dos años toda la comuna del secaro interior, al cual pertenece San Nicolás, tenga agua. Y con eso a lo mejor vamos a escuchar a aquellos antiguos que le pusieron secano y colocarle agua porque indudablemente la sequía se combate con agua. Sobre todo ahora que estamos empezando un periodo de crisis real en el cual la demanda de más agua a través de camiones aljibe va a aumentar y que lleguen este tipo de soluciones yo creo que es un muy buen mensaje tanto de la autoridad provincial, de las autoridades nacionales, en este caso el Fondo Social y por supuesto de nuestra Presidenta, la señora Michelle Bachelet. El Registro Nacional de Hogares, así es prácticamente la nueva nomenclatura que pretende reemplazar al sistema de protección oficial, la conocida ficha CAS, que ustedes me imaginan en su momento dio verdad a todas las respuestas del caso. Esta mañana Juan Eduardo Quilodrán, el Cerebi de Desarrollo Social del Bio Bio, se refirió a esta política pública del Registro Nacional de Hogares y cómo esto va a cambiar el sistema de los puntajes de la ficha de protección social. Esto va a ser más exacto en la situación del cruce de información de una entidad a otra. De esta manera lo que se pretende es, utilizando la tecnología, no tener que presentar problemas de personas que reciben dineros o ayudas estatales no teniendo verdaderamente necesidad de ellas. La verdad que hoy día nos encontramos, digamos, en Chillán para hacer una evolución en relación a la puesta en marcha del Registro Social de Hogares, que no nos cabe duda será una política pública recordada por la ciudadanía, una política pública del gobierno de la Presidenta de Chile, que en definitiva viene a responder y a analizar y a avanzar en críticas en relación al antiguo instrumento que era la ficha de protección social. Como usted recordará, en la ficha de protección social uno de los elementos fundamentales era el puntaje. La gente no entendía, digamos, los criterios en relación a la asignación de puntaje. Habían familias que tenían 14.000 puntos, por ejemplo, y otras en condiciones muy similares tenían 2.000 puntos. y obviamente la que tenía menos puntaje accedía a todos los beneficios del Estado. La gente fue perdiendo credibilidad en el antiguo instrumento, por tanto la Presidenta, cuando fue candidata presidencial, se comprometió a modificar la ficha de protección social y lo hizo. Y este año, el 1 de enero, entró en funcionamiento un nuevo registro, el Registro Social de Hogares, que toma los antecedentes de la ficha de protección social, pero que le agrega otro elemento importante. Por ejemplo, hace un cruce de información con otros servicios públicos, como el Registro Civil, el Servicio Impuesto Interno, la Superintendencia de Educación, Salud, de tal forma que podamos tener con mucha exactitud la información de las familias de la región y de Chile. Recuerden ustedes que cuando existía la ficha de protección social, hubo varios reportajes a nivel nacional y también a nivel regional, en donde algunos mal llamados falsos pobres hacían uso de beneficio del Estado, falseando información. Con esta nueva incorporación de este cruce de información no existe ninguna posibilidad de que efectivamente eso ocurra. Como primera medida, el registro elimina el puntaje y crea tramos de vulnerabilidad. Siete tramos de vulnerabilidad. Y que están principalmente determinados por los ingresos reales, que es un gran avance en relación al instrumento anterior. En la región tenemos más de 600.000 folios en relación al registro social de hogares. Tenemos el 83% de la población regional que cuenta hoy día con registro social de hogares. En la provincia son 150.252 folios. Es decir, estamos llegando sobre el 90% de la población de la provincia de Ñuble que hoy día cuenta con registro social de hogares. Y decir que las comunas que efectivamente mayoritariamente tienen registro, obviamente, es Chillán, que está acá en primer lugar, San Carlos, Chillán Viejo, y entre otras que son las que tienen mayor cantidad de población. Quiero decir que efectivamente hoy día la gente, ya funcionando este registro social de hogares, ha determinado que es más justo, más transparente y más moderno. Hoy día la gente puede hacerlo directamente desde la página web. Visitar la página web www.registrosocial.gov.cl Solicitar registro a las personas que no tienen y hacer modificaciones y actualizaciones. Un solo dato, el registro social de hogares no ha permitido hoy día que familias que antes no tenían ninguna posibilidad de acceder a beneficio al Estado, que eran los llamados, las familias, clases, medias o trabajadoras, hoy día sí puedan hacerlo. Solo un dato, 5.000 familias de la región del Bío Bío en esa condición que estaban antes, hoy día pueden, con este nuevo registro, acceder, por ejemplo, a los subsidios únicos familiares. Y es una tremenda noticia, una noticia que nos deja tranquilos, conformes, y además también en justicia al 8% de la población regional, que antes, cuando no existía este registro, que se declaraba dentro del 40% de la población más vulnerable, hoy día está con este cruce de información en los tramos menos vulnerables. Y eso sí es justicia. Así que estamos muy conformes y queremos también, aprovechando que hay un alcalde por aquí cerca, agradecer a los alcaldes de la provincia y la región en general. Porque esta política pública, esta gran política pública, no hubiese sido posible sin el trabajo de todos los municipios de la región y en particular de la provincia de Añubo. El Código de Aguas es un tema que está en discusión y sin duda muchos están preocupados por lo que pueda ser el usufructo que se haga en torno a este tema. Esta mañana, José Luis Arzum, el decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, entregó antecedentes de una actividad que se cumplió para analizar junto a otros estamentos y responsables del tema el Código de Aguas en las actuales tramitaciones que se encuentra en el Congreso. Bueno, esto es una actividad que habíamos comprometido hace bastante tiempo atrás, diría que por ahí por agosto hicimos una actividad de análisis con Regante y con el Senado de Jarboa sobre el tema de la modificación del Código de Aguas. En ese minuto estaba en la Cámara de Diputados y se acordó en esa jornada que cuando entrara la tramitación en la Cámara del Senado íbamos a tener una actividad de análisis de la reforma con distintos actores con un perfil técnico. Eso es lo importante. Lo que hemos pedido aquí es que cada uno de los participantes exponga su punto de vista con respecto a otras personas que puedan tener puntos de vista distintos. Esta es una conversación técnica para recabar dudas y precisiones. Bajo ese punto de vista, la reforma del Código de Aguas es una cosa muy interesante, que abre oportunidades y abre interrogantes y puede ser enriquecida sustancialmente en la medida en que se conversa entre los distintos actores y las distintas visiones. Nosotros hemos invitado a gente del mundo del riego y gente del mundo de ciencias ambientales e incluso hay hasta una exposición del área de los derechos indígenas. Cada uno va a aportar con una distinta visión. Es que claro, esta es una ley que reforma nuestro Código de Agua que nace en el año 81 fue reformado en el año 2005 pero nosotros tenemos una tradición de riego de 1500 años y eso es importante. Nuestra tradición de manejo de agua viene de la tradición árabe que la recibimos a través de los españoles. O sea, no es un sistema que haya nacido hace 25 años. Y eso es importante entenderlo. Pero también es importante entender que hay una evolución. El siglo XXI es muy distinto al siglo XX. Tenemos escasez hídrica, tenemos cambio climático y tenemos demandas sociales que antes no eran consideradas importantes. Entonces, y hay acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado. Entonces, es necesario reformular y revisar nuestros cuerpos legales porque hay que actualizarse a las condiciones nuevas. Por ejemplo, Chile firmó un convenio que establece el derecho humano al acceso al agua. Y esa firma de convenio tiene que ser incorporada en nuestra legislación. Por lo tanto, una reforma a la ley no es una cosa que sea aleatoria o que sea una idea que saltó en algún minuto, sino que es algo necesario que hay que hacer para actualizar nuestra legislación al siglo XXI. Justamente son los distintos usos y las distintas visiones. Un aspecto que se tiene que ser considerado por una serie de compromisos nacionales en el derecho del uso al agua y la priorización del uso humano. Es un aspecto fundamental. Y de ahí hacia abajo viene una serie de aspectos más que justamente lo que me interesa es que los mismos usuarios de agua expongan su inquietud. Bueno, y como ustedes comprenderán, las posiciones han sido encontradas. Mientras algunos defienden el que puede hacer la regulación del código, hay otros que lo catalogan como inaceptable. Para muchos, esta nueva promulgación de una eventual ley de reforma al código de aguas va a significar pobreza y una apropiación indebida de los que tienen actualmente mucho más. Francisco Saldías, el juez de aguas de la Junta de Vigilancia del río Diguillín, entregó antecedentes criticando esta reforma a la católoga, como ya decíamos, inaceptable para los agricultores. Incluso algunos dicen podrían prácticamente perder lo poco y nada que tienen. Efectivamente, la reforma al código de aguas ha logrado un consenso importante en que el agua tiene prioridad y prelación hacia el consumo humano y eso es muy importante, cosa que el código no lo contemplaba. Y también el saneamiento. Así es que en eso estamos muy de acuerdo, pero sí no estamos de acuerdo en que esta reforma ataca la propiedad y la titularidad de los derechos de aprovechamiento de los agricultores y también los deja en forma muy precaria con una influencia importante de parte del Estado y al mismo tiempo ningunea a las organizaciones de regantes del país. Situación que nosotros las consideramos inaceptables y esperábamos que el Senado tenga el entendimiento de poder comprender nuestra posición y que esto sea rectificado en esta segunda instancia constitucional. Bueno, con los diputados hicimos muchas rondas de reuniones, pero finalmente ya sabemos que no votan por las convicciones, sino que votan por orden del partido, que lo lamentamos profundamente y así se comprobó en la Cámara de Diputados y esperamos que el Senado sí tenga una comprensión por qué este proyecto del Código de Aguas afecta al mundo agrícola y creemos que hay que plantearlo y vamos a aprovechar todas y cada una de las instancias que tengamos para hacer nuestro planteamiento y darlos a entender. Una breve pausa y volvemos luego con más noticias. Seguimos en esta edición de Canal 21. Canal 21 Con el alto auspicio de Dental Company Coca-Cola Presentan Noticias 21 En Dental Company Somos especialistas en rehabilitación oral y apoyados en la tecnología podemos ofrecerte soluciones para reparar tus dientes dañados o reemplazar aquellos que se hayan perdido pasando por carillas, coronas libres de metal diseñadas por computador hasta la solución de reemplazo de dientes con implantes dentales que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar para posteriormente colocar las coronas en porcelana que se semejen a la naturalidad de tus dientes. Por eso y por mucho más en Dental Company ahora es más fácil sonreír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!